Soy Alicia Cuevas, trabajo en Navistar Financial y mi puesto es subdirectora de negocios. Navistar Financial es el brazo financiero de International. Tenemos en México 25 años. Hemos financiado más de 67 mil camiones en esta trayectoria. Y bueno, somos expertos en el otorgamiento de financiamiento a las empresas de autotransporte. Los productos financieros principales que manejamos son arrendamiento puro, crédito simple y arrendamiento financiero. Menciono en primer lugar el arrendamiento puro porque es uno de los más promocionados y aparte es uno de los que ofrece mejores beneficios a nuestros clientes. Además, contamos con otras soluciones que apoyan a estos productos como son el ofrecimiento de nuestras propias bolizas a través de un bróker de seguros y otros temas como telemetría que son complementarios a dar una solución integral. Además de nuestros productos financieros, ofrecemos otras soluciones al transporte como es la protección de sus activos a través de nuestro propio bróker de seguros. Este es Transprotección. Transprotección en México es el bróker más grande e importante a nivel de número de pólizas colocadas. Y al igual que en el otorgamiento del financiamiento, en Transprotección hacemos un análisis completo de nuestros clientes para otorgarles la póliza o el producto que ellos necesitan para la protección de sus activos y de las personas. Y además contamos con una solución de telemetría que también es un excelente producto para nuestros clientes. Somos muy competitivos en Navistar Financial en el tema de nuestras condiciones financieras. Son muy buenas, son inmejorables, pero además porque ofrecemos a nuestros clientes un proceso consultivo para conocer sus necesidades y otorgarle el producto financiero que más se adecue para que nuestro cliente pueda crecer su flota. Durante el proceso consultivo que llevamos a cabo con cada uno de nuestros clientes, analizamos sus necesidades para ofrecerle el mejor producto. En este momento en Navistar Financial estamos trabajando en tema de digitalización. Tenemos dos grandes proyectos que ya están trabajando actualmente y es nuestra solicitud de crédito digital en la que cualquiera de nuestros clientes puede ingresar a nuestro portal y desde ahí hacer una solicitud para que nosotros evaluemos el otorgamiento de su línea de crédito. Por otro lado, también nuestros clientes actualmente ya están firmando digitalmente sus contratos, lo que hace muy ágil este proceso. Además, al interior estamos trabajando en otros procesos para hacer más eficiente temas de respuesta y entregarle respuestas en menor tiempo posible a todos nuestros clientes y pues que toda esta parte de digitalización y automatización nuestros clientes la puedan apreciar. Navistar Financial es una empresa que tiene mucha experiencia. Somos un equipo de profesionales. Nos involucramos en los procesos de nuestros clientes para ofrecerles una propuesta de financiamiento integral, pero además porque somos muy competitivos en tema del otorgamiento del crédito, de las condiciones de financiamiento. Y otra cosa que es muy importante para nosotros es continuar desarrollando programas especializados. Eso nos da capacidad de entregar soluciones muy competitivas y además la versatilidad que tenemos, donde podemos entregar un financiamiento desde el cliente más pequeño hasta la flota más grande de México. Navistar Financial es experiencia, respaldo y soluciones integrales de financiamiento para nuestros clientes.